Sale cachondamente, a ver ponme una música cachonda No, no, oye, no seas, ya hay muchos compadre Tú tranquilo, ahorita te doy lo que tú quieras A ver, prepárate la música, a ver compadre Échala, suéltala acá, padre Una, dos, ahí está, ahí está, vámonos Muérete, muérete cachondón Suave, suave Suave El aplauso, el aplauso, dale el aplauso Porque vamos a dar inicio con esto A ver, Rafael, ahora despacito A ver, despacito, métalo aquí tanto Sí, sí, tú la prepárate con algo más movidito Sí, 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 ahora sube lo que tú quieras A ver, a ver, a ver, queremos una chica A ver, bájala tantito, esa está buena A ver, queremos una chica acá arriba ¿No? Ahí está, ella Sí, súbela, súbela A ver, ayúdala, 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 compadre Ahí está Ahí está, eso se va a poner bueno Te vas a hacer cuidar, ¿qué? A ver, mantisito, con ella todo Con ella todo A ver, esos caballos hay que mover los solis Ya estamos listos Ya no hay interrupciones Ya no hay interrupciones A ver, tú, súbele y regresa tantito Todo sexy A ver, a ver A ver, espérame Aquí se está A ver, tantito, de este lado A ver, de este lado Yo de este lado Espérame, no te vayas para acá A ver ¿Ella es esposa? No, no A ver, a ver, tantito A ver, aquí